La vestimenta de la cultura shuar, etnia de la Amazonía ecuatoriana, tiene un significado en cada prenda. Nuestra compañera Sandra Maggi nos amplía el informe. Veamos. Amables televidentes, muy buenos días. Nos encontramos en el cantón Gualaquiza de la provincia Morona, Santiago. Aquí un informe sobre la cultura shuar originaria de este sector. Veamos. ¡Gracias! Así es como aprendemos la cultura y costumbres de la nacionalidad shuar, con imágenes de Eric Lema informó desde el cantón Gualaquiza Sandra Maggi.